Si estamos intentando o queremos retirarnos antes, podríamos hacer lo que yo hice, que es invertir no a través de estos instrumentos o estas estructuras, sino de nuestra cuenta a través de una casa de bolsa. Tengo que aclarar que cuando hablo de retiro no me refiero a que dejamos de hacer cosas. De hecho, eso es terrible. Hay varias investigaciones que dicen que cuando una persona deja de sentirse parte de la sociedad o productivo de una forma, su salud decrece. Entonces es muy peligroso en algún momento dejar de hacer cosas. Siempre tenemos que estar buscando ser activos físicamente, mentalmente, estar como sintiéndonos parte de una sociedad. Claro, gran adultip. Exacto. Entonces. No, no, no piense que ya nada más porque ya no tengo la obligación de trabajar, ya simplemente dejamos de hacer cosas. No, yo creo que también es muy sano. Pues seguir acá como carburando, no? O sea, sí, sí, no, no solo es muy necesario, sino se desarrollan muchas enfermedades cardiovasculares. Digo, no soy doctor, obviamente no, pero lo he leído, he leído sobre eso y sí. Este, pero cuando hablamos de retiro, entonces es más bien libertad financiera de que ya no necesito yo ir a un empleo que quizás muchas veces no nos gusta para poder cubrir mis gastos. Entonces hay diferentes niveles de esta libertad desde el nivel de libertad financiera, que solo permite que mis ahorros o mis inversiones curan mis gastos necesarios, renta, comida, transporte, por ejemplo, hasta los básicos. Sí, completamente básicos hasta el nivel en que me permite gastar como se me ocurre, no? No, definitivamente son varios pasos. No estoy en el último aún. Estoy en el intermedio que me permite ya cubrir todos los gastos que he tenido a través de mis inversiones, pero que todavía quiero subir los demás escalones. Pero para lograr esto no puedo permitirme utilizar un PPR o una FORE porque ellos no me permiten retirar dinero sin ciertas restricciones antes de los 65, antes de los 60. Ok, hay comisiones, hay dinero que se tiene que quedar dentro porque son parte de lo que se utiliza para pagar los impuestos, etcétera. Entonces hay ciertas restricciones con estas dos estructuras. Hacerlo entonces independientemente a través de una casa de bolsa me permite acceder a ese dinero en cualquier momento, pero tenemos que ser muchísimo más responsables con nuestras inversiones. Tenemos que aprender más sobre inversiones, no solamente le estamos dando el dinero a una FORE o a un PPR. Tenemos que nosotros decidir en qué invertir, que no es tan difícil como suena. Podemos crear ciertos planes, pero la idea es lo más importante, creo, más allá de decidir en qué invertir, es mantener la cabeza fría, porque lo vimos el año pasado con caídas en acciones de todo el mundo por la guerra, por todo lo que se vivió el año pasado. Y la gente entra en pánico y vende sus inversiones y eso es terrible, está dañando su patrimonio. Entonces creo que más allá, lo que también mencionaba hace un rato, más allá del ámbito financiero o matemático de en qué voy a invertir, es mi psicológico, mi comportamiento con mis inversiones y saber que mis inversiones van a estar bien en el largo plazo. Oye, a ver, o sea, hablábamos de que invertir en CETES a 28 días podría ser como el nivel 1. Ajá. O sea, ¿qué nivel sería ya estar en una casa de bolsa? Ah, el nivel 2 o 2 y medio, no es, no es tanta la diferencia, no hay, sí. Si lo podemos lograr. Sí, claro, por supuesto. Y creo que la única restricción de empezar a invertir a través de una casa de bolsa, que normalmente significa empezar a invertir en acciones, es que esa inversión debemos entender está expuesta a más riesgo. Entonces definitivamente no es algo que haríamos para el dinero que necesitamos pronto. Siempre he dicho que el dinero que vamos a invertir en acciones debe ser el dinero que no vamos a ocupar en 7 años, mínimo, que 7 años se va a poder quedar ahí invertido. Y además, cuando hablo de invertir en acciones, no hablo de se me ocurre invertir en Apple porque yo uso productos Apple, o se me ocurre invertir en Facebook porque utilizo Instagram todo el día o algo por el estilo. No, me refiero siempre a invertir a través de fondos indexados, se llaman, que lo que hacen es no decidir en qué invertir todos los días, sino que crean un portafolio, un paquete de varias empresas y simplemente las mantienen. No están vendiendo y comprando todo el tiempo, como a veces quizás nos imaginamos. Vemos películas de inversionistas y están ahí en Wall Street, compra y vende, gritando todo el día. Esa no es la forma en que estoy hablando de lo que invirtamos. Simplemente es comprar uno de estos fondos indexados. No vamos a hacer lo de Wall Street entonces. No, simplemente es comprar uno de estos fondos indexados y mantenerlo ahí 7 años mínimo. Y quizás invertir cada mes o cada quincena, cada que podamos, añadir más a este tipo de fondos indexados, que de nuevo junta a una gran cantidad de empresas y eso permite que si a una de esas muchas empresas le va mal, no impacta tanto a todo mi patrimonio.